Luego de un proceso de selección, el perfil profesional de María Paz Palomeque Rodas fue considerado por la Defensoría Nacional del Pueblo. Palomeque fue designada como titular defensora del pueblo del Cañar desde el pasado 15 de septiembre. Estoy en funciones desde el 15 de septiembre. En realidad, mi capacidad o mi representación lo hago con mucho orgullo. Es un reto muy grande en el cual, a través de un proceso de selección, el doctor Freddy Carrion, Defensor Nacional del Pueblo, a considerar que mi perfil se adecua para este gran reto y este puesto. En realidad, la capacitación ha sido constante, la trayectoria de manera muy, muy importante, siempre direccionada a los derechos humanos, siempre con la idea de recabar esa esencia por la cual tenemos que trabajar diariamente. El plan de trabajo se enmarca en el desarrollo de los cantones del Cañar, brindando la atención gratuita de la justicia para que se sientan protegidos, mencionó la nueva titular. En cuanto a lo profesional, en cuanto en el plano humano, en realidad la Defensoría se encarga de promover y de patrocinar todo lo que es referente a los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, y me pongo al frente, siempre con las puestas abiertas de esta entidad, para el servicio. El objetivo más grande y siempre va a ser direccionado para el servicio a la ciudadanía. Eso es lo más importante para nosotros, para todo el equipo de trabajo como Defensoría del Pueblo. Entre su experiencia laboral, fue coordinadora de seguridad penitenciaria en el Centro de Rehabilitación Turi. En la Fiscalía General del Estado del Cañar, cumplió funciones como secretaria de Fiscales. Mi trayectoria en cuanto a la capacitación, específicamente, y en el plano profesional, me he desenvuelto desde el inicio. Desde el inicio, siempre al servicio de la colectividad, con asesorías o consultas gratuitas para los grupos más vulnerables. También me he desenvuelto en cuanto como abogada de la ciudadanía, como coordinadora de seguridad penitenciaria en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siempre buscando la protección de derechos fundamentales. Me he desenvuelto también como abogada de los pabellones del CRS Turi. En este sentido, pues nos trasladamos después a la Fiscalía General del Estado, en el cual también todos los planos y todas las competencias han sido realizadas de la mejor manera. Informó para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante. Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.